Eh, 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 eh Queox Rock, roll with the devil's trying to make it out the heat Creste y juzgado por todas las ganas que me puedan decir Solo quiero hacer dinero pa' poder irme de aquí Si eres tú la que me ama dime qué va a ser de mí Man, I'm tired of these words, I don't trust shit Yo no hablo, yo lo empleo palabras sordas por aquí Si yo nací pa' ser jefe, no pa' estar el clavo de ti Y tú dices que me quieres y al final me va a morir No me abres, no me digas Tú haciendo promesas y yo intentando llenar mi barriga Pa' no juegues con la vida Que se acato de uno y tengo un instinto homicida Y es que no sé qué es lo que hago mal Solo quiero darte besos que no se pasan Mucho tiempo sin saber dónde estás Mucho tiempo sin saber dónde estás Y es que no sé qué es lo que hago mal Solo quiero darte besos que no se pasan Mucho tiempo sin saber dónde estás Mucho tiempo Que por ahí te me asomaste, que por ahí te vio pasar Y es que solo son cosas que pasan en este lugar Ando metido en muchas vainas que prefiero no contar Y para que más desgracia si no se puede arreglar I'm a chap on my left, ready for a trick Edi pa' que aprendiese y que no vuelva a repetir Estoy enfadado con todo, no me gusta ser así Mejor vamos a resolver que al final me voy a arrepentir Yo no quiero que me digan nada Solo quiero que demuestres si me quieres o me das Soy sincero, no sé qué pensar Una cosa es lo que dices y otra cómo va a actuar Y yo no quiero que me digan nada Solo quiero que demuestres si me quieres o me das Soy sincero, no sé qué pensar Una cosa es lo que dices y otra cómo va a actuar Y es que no sé qué es lo que hago mal Solo quiero darte besos que no se pasan Mucho tiempo sin saber dónde estás Mucho tiempo Y es que no sé qué es lo que hago mal Solo quiero darte besos que no se pasan Mucho tiempo sin saber dónde estás Mucho tiempo